Y a dos días de que culmine el 2015, existe caos en el control de las tarifas de los taxis en Guayaquil. Los usuarios denuncian el cobro excesivo en los costos de las carreras. Estos son sus pronunciamientos. Quienes utilizan diariamente los taxis a lo largo y ancho de Guayaquil hoy tienen muchas quejas. Afirman que están pagando más dinero de lo que deberían. ¿Por qué no cogió el taxi? Las precios están muy elevadas en cuestión de carreteras. Y por ejemplo, ¿usted hacia dónde se dirige? Al sur. ¿Cuánto quiere pagar usted? Cuatro dólares. ¿Cuánto le estaban cobrando? Cinco y medio. ¿Qué le dijo ahorita el taxista? O sea, yo iba a Colón y Malecón, me iba a cobrar cuatro dólares. Yo siempre pago tres dólares. Indican que el motivo del aumento es el tráfico vehicular que hay en casi todas las calles. Y en todas las horas del día. Por ejemplo, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Durán. Y de Durán hasta acá, al San Marino, ¿cuánto paga usted normalmente? Normal, cuatro, cincuenta, cinco. ¿Y ahora? Me están cobrando siete. ¿Siete? Siete. Yo vivo aquí a tres del cuarto del modelo y normalmente se van a cobrar dos dólares. Ahora cobran dos cincuenta y tres dólares. ¿Y usted ha pagado eso ahí? Es que más toca pagar porque nadie más quiere cobrar menos. Por ello solicitan a las autoridades de la ATM que hagan respetar el uso del taxímetro para que regulen las tarifas de los taxistas. Acomodarían los precios del taxímetro porque por lo general carreras cortas cobran más y no debería ser así. ¿Ustedes exigen que la tarifa del taxímetro ya sea un hecho acá en Guayaquil? Sí, ayudaría mucho. Así esperan que exista realmente un precio justo y un trabajo efectivo de control de los funcionarios del municipio de Guayaquil. Emilio Zamora, Cama Noticias.